Es uno de los temas del día, la decisión adoptada por la AFA, Pablo. Así es, el artículo 50, inciso V, quedó al margen porque es habilitado Marcelo Tinelli y cualquier otro presidente que no reúna la cantidad de cuatro años como dirigente para presidir la AFA. Elecciones que se realizarán el 1 de marzo de 2006. Otro tema importante a pedido de Tinelli vuelve Roberto Fernández como titular del Consejo Federal de Fútbol. Además se crea la vicepresidencia tercera detrás de Chiquitapia para que esté allí justamente en ese cargo Marcelo Tinelli de aquí al 1 de marzo de 2016. Elecciones en AFA, recordemos el año que viene, 1 de marzo, sabremos quién va a estar a cargo de la Casa Madrense.